Hola amigos, bienvenidos al canal del antojo. Hoy vamos a preparar, fíjense bien, unas milanesas y le vamos a poner un chile relleno de queso con chorizo y papa. Vamos a empezar. Primero vamos a poner en una olla con agua nuestros tomates para hacer una salsa poblana. Son tres tomates, así en cuarterones. Los ponemos aquí, le agregamos un ajo y un cuarto de cebolla. Vamos a dejarlo que hierva. Ahora vamos a poner a hacer nuestro chorizo. Pero miren, le tienen que quitar esto. Regularmente siempre trae, así que cuidado. Hay que quitarle esta envoltura. Ahora en una cacerola que ya está caliente. No le puse aceite porque va a sacar ahorita aceite, grasita. Entonces así lo ponemos en trozos. Son tres chorizos. Vamos a mover y ya vamos a apagar nuestros tomates que queden así verdecitos. Listo, vamos a retirarlo del fuego. Vamos a dejarlos unos minutitos hasta que esté bien cocidito nuestro chorizo. Ya está frito nuestro chorizo. Y si ven, no fue necesario ponerle nada de aceite. Afortunadamente este chorizo casi no soltó nada de grasa. Y ahora vamos a ponerle cebolla. Vamos a dejarlo que se acitrone un poquito, unos dos minutitos. Ya está lista nuestra cebolla. Y ahora le vamos a agregar nuestras papas que ya las cocí. Ya saben que las tienen que poner primero nunca en agua caliente, sino en agua fría. Así empieza el cocimiento. Ahora vamos a mezclar bien el chorizo con nuestras papas. Y aquí es al gusto la sal. Porque recuerden que el chorizo ya trae suficiente sal. Pero le voy a poner un poquito, lo prueban y ya deciden cuánta sal le quieren poner. Vamos a dejarle dos minutitos que el sabor del chorizo se penetre en las papas. Ya está lista nuestras papas con chorizo. Vamos a reservar. Ahora vamos a licuar nuestra salsa poblana. Vamos a agregar nuestros tomates que ya cocimos. Nuestro chile poblano que ya le quité las semillas y la sáscara. Ponemos la piel y le vamos a dar. Vamos a ponerle un trozo de cilantro y vamos a licuar. Lo llevo por pasos porque a veces las licuadoras no son tan potentes y todo lo que le estamos poniendo sí cuesta trabajo. Entonces ahorita le vamos a poner sal, sal al gusto y le vamos a agregar crema. Y volvemos a licuar. Les voy a enseñar un método súper sencillo para quitarle la piel a los chiles poblanos. Vamos a meterlos a una freidora de aire por unos 5 minutos a unos 300 grados Fahrenheit. Después los vamos a checar después de que pasaron los 5 minutos. Les damos la vuelta y los dejamos un minutito más o hasta que los vean de esta manera. Después de esto los vamos a sacar de la freidora de aire y los vamos a meter a una bolsa para que suden. Y después de unos minutos ya que sudaron les vamos a retirar la piel. Vean qué sencillo es. Se quita prácticamente completa. Ya con esto ya simplemente los abren por en medio. Les quitan las semillas y ya tienen sus chiles poblanos. Y ahorita lo que estamos haciendo es poniéndole sal a cada chile. Vamos a agregarle nuestra papa para rellenar. Nuestra papa con chorizo. Rellenamos así cada chile. Ahora vamos a agregarle un poquito de queso a cada chile. Ya está listo. Miren con mis manos que me las acabo de lavar. Le voy a agregar sal, pimienta. O tome un recipiente y ponga su pimienta y su sal. Y lo que sobre tírelo porque lo va a contaminar. Miren, ahora venimos con nuestro chile. Lo cierra. Y con el mismo egapa que nos ponen, no hay que quitárselo. Hay que dejarlo porque nos va a ayudar a envolver nuestro chile. ¿Vieron cómo se quedó enrolladito? Vamos a agregarle salecita aquí por afuera. Y lo que vamos a hacer para llevar nuestros pechugas, para llevarnos nuestros chiles envueltos en pechuga, le vamos a poner un poquito de aceite. Así de esta manera. A mí no me gusta usar mucho aceite. Ya tengo mi sartén aquí. La voy a agregar así bien poquito. Y voy a ir poniendo mis chiles. Le había puesto aceite por este lado. Ahí vamos a dejarlo que se selle. Y ahora le voy a volver a agregar salecita de ese lado que no le había puesto. Vamos a dejar que se selle el pollo. Vamos a voltear. Vamos a darle otra vuelta. De tal manera que quede sellado de todos lados. Ya está dorado por todos lados. Y vamos a ponerlo en un refractario. Ya tenemos nuestros chiles como en gabardina con nuestra milanesa de pollo. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a vaciar nuestra salsa que acabamos de hacer. Esta salsa de chile poblano. Esta salsa también les puede servir para hacer unos chilaquiles. Sabe delicioso. Un pastel azteca. Vamos a ponerle arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner queso. Y lo vamos a meter al horno 15 minutos. Porque ya está todo cocido. 15 minutos a 180 grados. Y veremos si ya están listos. Ya tengo mi hornito ya precalentado. Y vamos a meterlo. Ya está listas nuestras. Ahora sí que nuestros chiles con gabardina de pollo. Vean qué ricura. Vamos a tomar un poco de la salsa para poner un espejo. Y ahora vamos a tomar un chile. Vean qué delicia como está el queso. Amigos, pues esta es nuestra propuesta de hoy. Espero que la hagan, que les guste. Suscríbanse y denle like. Nos vemos a la próxima.